Hola, ¿qué tal? Yo soy Stalin, bienvenidos a mi videoblog en la cual hoy hablaremos acerca de... ...el aguaje. Mauritia flexuosa es el nombre científico de este pequeño fruto milenario, de la cual en algunos países como Colombia, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico lo llaman... ...lo llaman palma de moriche o simplemente moriche, en Brasil lo llaman burití, ya que en Perú aguaje. Bueno, el aguaje es una palma de tallo solitario que llega a medir de 20 a 35 metros de altura y de 3 a 4 de diámetro. A este árbol siempre se les va a ver solitario, siempre cerca al agua, a una quebrada, cocha o río. Tiene hojas verdes muy largas, extensas y las hojas son muy filudas y muy gruesas, desde el mismo tallo que es muy duro como una roca, las hojas también son muy fuertes, el racimo, hasta el mismo fruto, el mismo fruto es muy fuerte. Bueno, y muy aparte de ser un árbol muy muy fuerte, también habitan algunos animalitos como la serpiente, hormigas muy bravas, y nada, pues acá tenemos el fruto ya. Bueno, y acá podemos apreciar el fruto, ya tenemos la cáscara, es muy dura, este es de color marrón, rojizo, y cuando ya esté maduro este fruto, se empieza a negrear. Hay algunas personas que para ya probar este fruto, lo ponen en agua tibia para que vayan suavizando lo que es la cáscara, ya para que puedas comer el fruto. Así también lo exponen al calor para que pueda ya ir suavizando la cáscara y probar lo que es esta deliciosa fruta de la selva peruana. Bueno, yo les comento que este fruto tiene muchas vitaminas como A, C y E, tiene minerales, tiene proteínas, y aparte de que puede reducir el envejecimiento. Aparte de que es un anticancerígeno, ya sea al colon, a la próstata, ayuda bastante en lo que es a reducir el acné, y entre otras también, así como también embellece a las mujeres, ya que se habla mucho que este fruto tiene muchas hormonas femeninas, pues esto ayuda a formar el cuerpo de las mujeres. ¿Y en los hombres qué? ¿Y en los hombres qué? Bueno, se habla mucho acerca de que este fruto puede convertir a un varón en homosexual. ¿Se podría decir así? Científicamente no está comprobado, entonces chicos y chicas, consúmanlo, porque tiene 21 a 32, compró vitaminas A, así es que es muy poderosa esta fruta, consúmanlo. Es un tema que no se puede discutir mucho acerca sobre que al momento de consumir demasiado aguaje, te convierte en homosexual o gay. Esta es muy, o sea, es una idea muy tonta, porque... Entonces... Y también esas publicaciones que la gente lo usa como memes, o videos divertidos para publicarlos en el Facebook, como por ejemplo que el aguaje se introduce por el ano y te convierte en gay. O sea, ni consumiendo, ni introduciéndote por el ano, te vas a convertir en gay o vas a ser un homosexual. No seas tonto, disfruta, come este fruto, es muy beneficioso. Son temas muy distintos y son temas muy polémicos y delicados sobre la homosexualidad, entonces no podemos mezclar este tipo de cosas. Acá les voy a mostrar una publicación que hice en el Facebook. Estás yendo por la calle comiendo tu aguaje y alguien te grita ¡GAY! Porque estás comiendo aguaje, o sea... Qué tontos, la verdad. Qué tontos, tonta idea. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este fruto. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Stalin en medio de tanto aguaje? Pues, les comento que estuve en la carretera de Pucallpa y pues como acampar, distraernos un poco y también acosechar este fruto. Entonces, este, con la familia y todo, se pusieron de acuerdo todos en que yo tenía que treparme los árboles. Pues, entre toda la familia, me escogieron a mí para yo treparme. Claro, como yo sé trepar, obviamente, tenía que subir, claro. Pero, ¿cómo? Este chico tiene que hacerlo. Y pues, siempre que me retan, yo lo hago. Jamás, jamás voy a olvidar ese día, estuve con toda la adrenalina y todos los sentimientos encontrados también. Tenía miedo, quería llorar. Es un árbol de 20 a 30 metros, o sea... ¡Hello! ¿Cómo voy a subir a ese árbol tan grande? ¡Esto es un árbol tan grande! Tres. ¡No, me gustó! ¡No, me gusta! ¡No, te agrava el chico delante! ¡No, me va a instalar hecha! ¡No, te agrava el ráximo! De una sola tienes que darle a estar Estoy cansado De a uno Milenario y muy sabroso Dicen pero como se come Como es duro y todo eso Pero acá yo les dejo un videito De como hacerlo Chequen nomas Y así te lo vas comiendo de a poquito Con sal si deseas O con azúcar Y tenemos algunos derivados Como por ejemplo tenemos el refresco Que se llama guajina Tenemos chupete, lo podemos hacer cremoladas Ensaladas, vamos a ver algunas fotos Y así Y después de De haber comido te queda esta pepa Que muchos artistas De esta pequeña pepa Hacen su arte Hacen muchas cosas como por ejemplo Te hacen llaveros Bien chicos y chicas Ya casi estamos llegando a la parte final De este videoblog Me ha gustado mucho hablar acerca de este tema Más adelante se vienen más temas Este primer video lo voy a colgar A YouTube Así es porque anteriormente Los estuve subiendo A otras redes Pero menos a YouTube Pero en este caso Ya va a ser mi primer video En YouTube Y nada Quiero Y estoy muy agradecido Con todas aquellas personas Que me hacen comentarios Me dicen Oye que chévere Me divierto tu Tu videoblog Y síguelo haciendo Y ya de una vez Subelo a YouTube Gracias Estefio Oliva Por darme esas fuerzas Y esos tips Para subirlo a YouTube Así es Genios geniales Sean lo que quieran ser Pero sean siempre Ustedes mismos Todos ustedes son Geniales Me despido Soy Stalin Y hasta la próxima Y hasta la próxima